hola a todos siguiendo con el tema de navidad hoy les dejo este hermoso centro de mesa de adviento largo como lo había dicho en el canal ya tengo vídeos anteriores de cómo hacer centros de mesa coronas de adviento también y estos son los actuales vean qué cosa más bonita es moderno decorativo y a la vez económico todos estos materiales yo los compré en una de estas tiendas normales pueden en la tienda de los chinos también este hay materiales muy muy cómodos que se pueden utilizar y son realmente lo que siempre utilizamos bolitas para el arbolito de navidad estrellitas un poco de pino anís alambre decorativo floral y las candelas vean muy muy lindo como les digo moderno decorativo es muy fácil de hacer espero les guste y les sirva esta idea además que se puede reciclar para próximos años se puede volver a pintar etc etc espero les guste y les sirva ya saben dedito arriba si les gustan mis vídeos no olviden comentar compartir suscribirse y nos estamos viendo gracias y hasta la próxima bien quiero decirles que esto lo compré en una de esas tiendas de todo a un euro este solamente en la parte de abajo donde voy a insertar las pelas y las velas pues las compré en otra tienda y aparte de eso vamos a necesitar pino y alambre decorativo floral en este caso yo estoy utilizando el plateado bolitas flores de anís y unas estrellitas que también encontré por ahí este vídeo se lo dedico a mi amiga Cassiopeia Cassiopeia Ayala esto es para ti recuerda que tú pediste algo que no fuera así tan complicado naturalmente espero te guste y te sirvan besitos y saludos pues esto es muy muy fácil es simplemente cortar un poquitito de pino e irlo colocando como zig zag a partir de ahí pues ustedes pueden ponerle un poco de lo que es nieve pueden ponerle otro tipo de bolitas pueden ponerle más o menos ven acá está el el alambre este alambre es de 3 milímetros por aquello que necesiten saber del grosor tienen que arrancar por lo menos unos 80 centímetros es muy fácil simple sencillamente ven esta es la la froncita de anís es huelen muy rico y son muy lindas además que duran una eternidad aquí colocamos un poquito el alambre y lo enrollamos esto es como para hacerlo tipo resortito como un colochito ahí luego ponemos este la enrollamos la florcita de anís o también pueden ser lunarias o pueden ser trocitos de canela en fin ya eso queda a la decisión de cada quien así que está listo lo vamos a hacer nada más a intercalarlo a enrollarlo y a ponerlo que se sostenga un poquito nada más en los porta velas y listo esto es como para darle un aire como tipo no sé 3d en altos y bajos a lo que estamos haciendo este no sé si escucharon ese fue el aporte de mi bebé que está gritando un poquito bueno aquí ya estamos prácticamente terminados sólo me falta agregar lo que son unas bolitas de navidad redondas pequeñas en tonos cafés y la vamos a hacer en grupos grupos de 2 y luego hacemos el contraste de una bolita al otro lado un grupo y una piecita sola y luego vamos a completar este nuestro centro de mesa con unas estrellitas que también me encontré en las tiendas ven todo eso imagínense esa cajita me costó un euro es súper barato estas tiendas de todo a un euro yo estoy fascinada nunca las había visto no hay nunca había entrado y ayer que andaba paseando con el bebé pues me di cuenta digo yo wow voy a comprar unas insofactamente y así lo hice bien esto es lo que estoy explicando los del grupito de dos y luego vamos poniendo una del otro lado para que haga el tipo contraste y así sucesivamente las vamos colocando si ustedes quieren pueden quitar la parte de colgar las bolitas yo se lo estoy dejando nada más pues no sé no no se la quise quitar pero si ustedes quieren se lo pueden quitar para mayor efecto esto ya está prácticamente terminado muchachos es realmente muy sencillo de hacer pero se ve muy bonito a mí me gusta mucho como queda porque se ve súper súper elegante descomplicado y decorativo además además a como lo dije anteriormente es algo que podemos volver a utilizar simplemente lo guardamos bien lo limpiamos o lo volvemos a pintar y realmente le podemos dar un uso hasta para todo el año si quieren como tipo candelabro le ponen otro tipo de decoración abajo y listo bueno ya estoy prácticamente terminando el vídeo me queda más que agradecerles el apoyo todo este tiempo gracias 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 no olviden dejar sus comentarios suscribirse compartir y pues que les digo hasta la próxima ya casi subo otro videito de una corona de adviento muy pero muy dulce ahí se las dejo nada más para que estén pendientes pues nuevamente gracias y felices fiestas a todos ah perdón antes que se me olvide pueden seguirme en facebook en facebook están muchas fotos de otras cosas que les pueden ser útiles ahora sí chao gracias